Hola queridos amigos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Mundo Guji y bienvenidos al año 2016. Vamos a bailar este temazo de Justin Bieber que está de moda, que se llama Sorry. Hice una coreografía un poquito diferente, ok, pero viene bien para fortalecer las piernas y para empezar el calentamiento. Ok, empezamos con pierna arriba izquierda, nos quedamos rectos en el sitio y levantamos dos veces pierna izquierda, miren, 5, 6, 7 y 1, 2, ahora de lado, 3 y cambio de sitio, 4, ok, vamos a repetirlo, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, cambio, ok, vamos a hacerlo una vez más con la mano izquierda en la cintura, despacito, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, cambio de sitio, ahora mano derecha y vamos con pierna derecha también, 5, 6, 7, lo mismo, 1, 2, 3, 4, a esto le vamos a sumar el brazo, por ejemplo, si vamos a empezar con pierna izquierda, vamos a sumarle el brazo derecha que es en esta posición, ok, y vamos a empezar dos hacia arriba y cuando sube la pierna izquierda también sube el brazo derecho, mírenlo, 5, 6, 7 y 1, 2, ok, y cuando voy de lado lo que hago es estirar, 3, ok, este es el movimiento otra vez, miren, 3, vale, estiro de lado y estiro brazo de lado también, miren, vámonos, 5, 6, 7 y 3 y empujo, 4, mano a la cintura derecha y repetimos operación con pierna izquierda, con pierna derecha y mano izquierda, 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y cambio, ok, vamos a hacerlo de ida y vuelta, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, cambio y 1, 2, 3, cambio y, ok, ese sería el primer paso, son 4 veces, vamos al segundo paso que lo que hacemos es saltar un poquito y las manos hacia la izquierda, mírenlo, empezamos hacia adelante, 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 atrás, atrás, adelante, adelante y luego cambio, vamos a meterle un poquito de saltito, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, abro, cierro, lo mismo con derecha, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cierro, a esto le vamos a sumar los bracitos, entonces si empezamos con pierna izquierda, los brazos también van a ir hacia la izquierda, mírenlo, 5, 6, 7 y 1, 2, cuando voy hacia atrás, los brazos al otro lado y a la vez, tiro el cuerpo un poco hacia adelante y ojo con ese equilibrio, eso es, ahí y luego vuelvo y cambio, voy a repetir, derecha 2, atrás 2, adelante 2 y cambio, vamos a hacerlo con ritmo, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambio y 1, 2, 3 y otra vez más, 1, atrás, adelante y cambio y 1, 2, atrás y cambio, ok, eso es todo, vamos a continuar por el estribillo, el estribillo que no está tan difícil, pero tiene un truquito, ok, vamos a hacer posición de baile, aquí, mano izquierda al codo siempre que esté más o menos a la altura del hombro, ok, que no se nos quede muy abajo, mano en el corazón y entonces vamos a hacer 3 hacia adelante de ida y vuelta con pierna izquierda, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, abro y cha, cha, cha por detrás, mira, cha, cha, cambio la posición de las manos y repito, 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y cha, 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 otra vez por detrás, cha, 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 ok, ese es el pasito, vamos a meter un poquito de velocidad, 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y cha, 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 1, 2, 3 y cha, 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 ok, ese sería el paso, ahora lo que vamos a hacer es un poquito de truquito para que salga bien el tema del cuerpo en este pasito, miren, lo que vamos a hacer es, cuando saco pierna izquierda, intento meter talón, eso, talón por fuera, vale, que no, que no vayamos recto, sino que flexionamos un poquito pierna derecha y ahí, eso es, cojo esta posición y lo que tengo que hacer es doblar un poquito el torso, el cuerpo, pero se dobla solo, no tenemos que doblar manos, según doblamos el cuerpo, van las manos con nosotros, ok, entonces fíjense, meto talón y a la vez que voy con el talón, doblo el cuerpo, eso es lo difícil del baile, ok, 5, 6, 7 y hacemos 1, 2, 3 y cambio, cha, 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 lo mismo en pierna derecha, 3, ok, vamos a ver cómo funciona esto con la pierna derecha, bracitos aquí, ya sabemos, talón por fuera, flexiono un poquito pierna izquierda y a la vez muevo el torso, repito, mover el torso no es mover las manos, es mover el cuerpo, una vez que soy como un bloque, las manos van con el cuerpo, ok, entonces meto pierna derecha y doblo, eso es, ahí, ok, voy a hacer 3 con derecha, 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y cambio, 5, 6, 7, ok, vamos a hacer el estribillo entero 4 veces, 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y cha, 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 1, 2, 3, eso es, recuerden, doblamos bien el torso, 1, 2, 3 y cha, 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 1, 2, 3 y se acabó, ok, esto es el estribillo, vamos con el último pasito que es levantando 3 veces rodilla izquierda, 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y cambio de lado, palma, palma, repito con derecha, 1, 2, 3 y palma y palma y levantamos bien esa rodilla, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, palma, palma, 1, 2, 3, palma y palma. Después de este paso que está bastante sencillo, ¿qué viene? Empezamos todo otra vez, toda la coreografía otra vez, y seguimos el baile, que como siempre se los dejo aquí, aquí pueden pinchar y hacen el bailecito con la música, ok, bienvenidos al 2016, Mundo Gucci les desea un feliz año para todos, gracias.